Tres semanas sin dormir Pensando en que ha pasado tanto tiempo Y tú ni un mensaje me has mandado Que existo o se te olvidó Lo nuestro no se noció Cupido se confundió Y que con lo que pasamos Y todo lo que prometimos Y lo del año pasado Todo fue tiempo perdido Más lindos besos que nos dimos dentro de ese Uber En qué momento te volviste lo peor que tuve Dejaste heridas que no sanan por más que las cure Y dejaste mi ropa oliendo tu fucking perfume ¿Qué pasó con el hilo rojo que nos une? Por ti me dolen más las canciones y tuve ¿Qué haces de darme? Ya no debo preguntarte Que con lo que pasamos Y todo lo que prometimos Y todo fue tiempo perdido Todo fue tiempo perdido Ya no debo preguntarte Kindle haces lo que deseo Ya no me gustó Y todo es momento No me gustó Y todo es momento Bien que no me gustó Gracias por ver el video